Tercero, no eligiéndola a ella. Casi todas las mujeres creen que ellas son lo que tú tienes que ganar, porque eso es lo que la sociedad les enseña. Por ejemplo, los hombres tienen que preguntarle a una mujer si quieren bailar o pedir su mano, si quieren casarse. Aún, si te gusta una chica, no demuestres que ella te gusta. Hazle saber que es bonita, pero a la vez que es fea. Así, ella hará lo posible por gustarte. Así, tú serás el premio. ¿Entiendes? Gracias.